La gente demostrando una avidez por la vacuna que realmente nos deja muy satisfechos y muy contentos. Acá era el primer día que funcionaba en el Club Nacional de una mutualista local y eso generó que por momentos tuviéramos 250, 300 personas aglomeradas. Bueno, trasladamos toda la inspección general, vino gente de jefatura y entre todos organizamos y a esta altura tenemos, no sé, 30 personas en la fila. Bueno, mejoró sustancialmente, ya es casi mediodía, pero bien, bien, muy contento por todo lo que está haciendo la gente, la mayoría de la gente responsable de Rivera. ¿Es lo que tiene que ver con los demás vacunatorios? ¿Cómo estaban hoy en la mañana? Sin duda que acá fue donde se generó, además por el cambio de lugar y adaptarse, digamos, aquí al Club Nacional y a la agenda. Cuando comenzamos a organizar esto, que medio empezó a funcionar bien, nos trasladamos a los otros vacunatorios a ver si se estaba dando la misma situación y nos encontramos que estaban funcionando en forma más que correcta la gente dentro de los horarios que tienen marcado. Acá se dieron algunos inconvenientes, ya te digo, por ser el primer día, pero las cosas ya están encaminadas. Los otros vacunatorios bien, si se mantiene el ritmo, Rivera va a vacunar 3.000 personas hoy aproximadamente. Acá son 1.100 y algo. Lo mismo en los otros vacunatorios, o sea que el ritmo de vacunación de Rivera es muy, muy bueno. Volvimos a tener un ritmo bueno, ¿no? La semana pasada, una semana que fue muy lenta. Sí, nos preocupó mucho, nos preocupó mucho, lo hablamos con distintas autoridades. Exigimos que algunas cosas se arreglaran, que trataran de encaminarse y queremos vacunas. Que nos manden vacunas, que hay gente para vacunarse, que hay brazos. En algún momento el presidente de la República dijo que faltaban brazos, acá están sobrando brazos y faltando las vacunas, que nos manden vacunas que precisamos. Carlos, cambiamos y nos metemos en el fin de semana. ¿Qué ha dejado este fin de semana? Que siempre viene siendo tema de preocupación y donde si vemos los títulos a nivel nacional, vemos que siguen las aglomeraciones, Rivera, ¿cómo se presentó? No, mucho más tranquilo. Nosotros venimos mejorando fin de semana, fin de semana. La Jefatura de Policía desplegó un operativo muy importante y nosotros colaboramos en la medida de nuestras posibilidades, especialmente en lo que tiene que ver con el tema de las infracciones de tránsito y muchas fiestas que se hicieron en algunas casas de familia. Pero cada vez son menos las intervenciones. No tuvimos ningún caso que ameritar al pase a Fiscalía este fin de semana, lo cual nos da una prueba de que, por miedo, por respeto, por conciencia, la gente está cumpliendo. ¿Un fin de semana de lo que veníamos teniendo, totalmente atípico? O sea, ¿no se generaron aglomeraciones? No, no tuvimos casi. En la Plaza de los Dragones, que los vecinos la bautizaron la Plaza de los Jumentos, porque a cada rato tenemos que ir al lugar. Pero después se tomaron medidas con sanciones económicas a los vehículos que se encontraban ahí estacionados y mejoró sustancialmente la situación.